Buenas tardes nuevamente a todos y a cada uno de ustedes, nos encontramos en la casa que habitó la fina doña Julia Núñez, quería por muchos, aquí es donde habitó doña Julia Núñez, en esa casa vive doña Santos Alvarado. Aquí vivieron los papás de Verónica de Chiela, aquí de Chiela y Don Beto, aquí vivieron ellos, al fondo está el río, en estas casas de aquí, al fondo donde vivía Don Manuel Núñez, el papá de nuestros amigos ahí, el teniente Ney Núñez y nuestro amigo ahí Marvin Núñez, un saludo a la distancia, a todos y cada uno de ellos, aquí en la casa donde vive Chachilla, aquí es donde vive Chachilla, a la derecha, el famoso Chachilla, ahí, aquí vive Don Chachilla, el esposo de Doña Julia, en esta casita, casita Bajareje, es muy antigua, la casita donde vive Don Chachilla, el papá de Pilo, de varios amigos que están de Samuel, allá de Estados Unidos, en esta casita, yo me acuerdo cuando venía a visitar a doña Julia, a Don Chachilla, aquí, mi viejita, mi vieja, mi vieja aquí también, vamos a seguirnos aquí, al lado donde vive, la propiedad de Don Chachilla, en este fondo allá, en este fondo de mi vida, nuestro amigo Marvin ahí, teniente Ney Núñez, por aquí tiene una casa también, subteniente, vengo viendo la casita Bajareje, de Don Chachilla, precisamente, no sé si él vive aquí todavía, se pasó para la otra casa, bien antigua esta casa, en la casa donde vive nuestro amigo Bon Chachilla, por ahí, me acuerdo que venimos a comprar leche, en el final Manuel Núñez, aquí, venimos a comprar leche al fondo allá, que quieren, queremos leche, venimos nosotros aquí, en la casita, ahí que está el fondo, esta calle allá, hacia el norte, va a salir a la mala bajada, el mercado, el barrio Bajo, por todo eso ahí, estas son las calles de Corcovado, mi pueblo Corcovado, ustedes lo que están ahí, que se acuerden ahí, miren, la calle de Corcovado, miren la casita de Don Chalillo, nuestro gran amigo señor, es emplear para todos nosotros de Corcovado, mi pueblo, bien centrado, estamos en la calle de Corcovado, primo, buenas tardes nuevamente, aquí nos encontramos en el barrio El Corcovado, el barrio El Corcovado, aquí, Corcovado no acabó mi valle, aquí es la casa donde vive Doña Pillo, la mamá de nuestra gran amiga Zuyapa Toscano, la abuelita del compadre Walter Velázquez, la abuelita de Luis, que está allá en Estados Unidos, la abuelita de la comadre Marisol, cariñosamente picola, es la casita donde vive ella, le pedimos permiso para hacer un video, al fondo es donde vive nuestro amigo, donde vivía nuestro amigo Marvin Núñez, al fondo, donde vivía Don Manuel Núñez, finado, aquí estamos haciendo este video para que lo disfruten, allá, en Estados Unidos, en España, donde quieran, están las casas de Doña Pillo, entonces, ella, tiene unas palabras ahí, verdad, tiene unas palabras que van, llegando a Doña Pillo, miren, esta casita es donde ella, allá al fondo vive la reina, reina, la hermana Verónica, de Blanca, de Mártires, o Ceguera, reina Ceguera, allá, entonces, aquí vamos a, miren la casita, el humilde casita de, nuestra gran amiga, querida Doña Pillo, cariñosamente Doña Pillo, bueno, aquí, aquí venimos a tomar un video, entonces, a Doña Pillo, tiene unas palabras, creo, para, para la gente de Estados Unidos, bueno, buenas tardes, Doña Pillo, ajá, ¿cómo estás? ¿es bien río? sí, aquí, unas poquitas palabras, Doña Pillo, para la gente, ya, que la escuche, eh, queda poquita, muy buenas tardes, todos los que me están, explicando, mirando, bien, hay muchos, que les tengo, un gran aprecio, yo los recuerdo, cada paso acá, y hoy, este nuevo año, que los viene, pues, lo mismo, yo recuerdo, a mi gente, y Dios, que me los cuide, a toda mi gente, que están allá, y les tengo aprecio. que, algún día, tal vez, regresen, y los vamos a encontrar acá, no sea este año, sea el otro, tal vez, Dios, me, da permiso, primero, que estar otros días más, y si no, solo van a tener la noticia, bueno, los quiero mucho, y hasta pronto, y que tengan un nuevo año, igual a nosotros, aquí en Honduras, hasta pronto. bueno, muchas gracias, esas son las palabras, de, nuestra gran amiga, doña Pillo, esta es la casa donde vive, miren, esta es la casa, miren, donde vive ella, humildemente aquí, un saludo ahí, para, nuestra gran amiga también, suyapa, suyapa toscano, y a todos los que se encuentran allá, miren, están afuera, miren, acá, una, una pila, baño, en el fondo, donde vive, nuestro gran amigo, Marvin Núñez, el hermano, nuestro gran, querido amigo, teniente, subteniente, Nain, querido, por mucho de aquí, especial para mí, el respeto, y la aprecio a él, una gran persona, entonces, aquí está, ven, en la casa donde, doña Pillo, aquí van a ir a lavar, doña suyapa toscano, miren, miren, picola también aquí, primeramente Dios, esta es la casita, miren, miren, ahí cuando quiera limones, ahí suyapa toscano, solo, nomás me avisa, ah, le decimos al compa Walter, va, aquí vive, miren, doña Pillo, cariñosamente, doña Pillo, primeramente Dios, que Dios la tenga alentada, este, el otro, el otro, muchos años, espero que disfruten este video, ¿no? pues aquí estamos, doña Pillo, queridamente, doña Pillo, aquí, 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 y, aquí, y, aquí,